Dicen que soy muy borracho que no valgo casi nada. No le hace que me emborrache, a nadie le importa nada. No quiero perder mi madre, amaldijo a la mujer, porque traigo un sentimiento por un ingrato querer. Voy a dejar esta vida que me ha tratado tan feo, que siento ya tu querencia, no me supo corresponder. Voy a dejar esta vida, que me ha tratado tan feo, que siento ya tu querencia, no me supo corresponder. Nooo. 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 Nooo.